Hola a todos, y como de todo sabido, el día 19 de octubre, a las 8 de la mañana, 4 de día de su domicilio, la gente sucede, y acto que es dado a conocer a 911 y alerta a todas las corporaciones, y se encurren al área por lado, y luego empieza el seguimiento y todos los acontecidos en general. Y de forma coordinada, el momento del alentamiento, el C4 empieza a recabar imágenes y a compartir a los operativos de la fuerza de la ciudad ciudadana y de la policía municipal Y desgraciadamente, la reacción en su momento, de los operadores del C4, no permitió dar un seguimiento, cosa más rápida, sin embargo, ya el trabajo conjunto que vieron siendo municipio y estado con las cámaras de compartir las imágenes, nos permitió la secuencia para dar el seguimiento de 15 a 20 minutos de retrato de los hechos, para dar con los responsables. Este seguimiento de cámaras nos permitió, en primera instancia, hallar el primer vehículo de los responsables, en lo cual se encontraron dos armas de fuego, y se hizo la fijación correspondiente para posteriormente entregar a la fiscalía. También este seguimiento de cámaras nos permitió ir viendo punto a punto en los cuales los autores materiales de los hechos fueron transcurriendo por largo la ciudad hasta que nos perdieron en un mercado. Y en su momento, en varios locales pudimos obtener imágenes que nos permitieron identificar a estas personas físicamente, que después con el intercambio de información que tuvimos con las tres repúblicas de Tijuana y con la gesta de investigación nos pudimos identificar plenamente. Una vez que dejamos el lugar donde encontramos también el vehículo que estuvo en la primera escena, que actuó materialmente en los hechos, ahí, en esa parte, dejamos ya a la agenda de investigación, llevamos los correspondientes para poder hacer el procesamiento del vehículo y las armas que nos llevan más elementos para poder identificar el paralelo correspondiente. Y ahí comienza la investigación en forma conjunta, cercanos de intercambio de información, tanto la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Ciudad de la Fiscalía y la Secretaría de la República para llevar a cabo las decisiones de la Fiscalía y la Comunicación de la Fiscalía y la Comunicación. Quiero mencionar que mediante los datos de la inteligencia que fueron compartidos, tanto por la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal desde el inicio de los acontecimientos y en seguimiento por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, así como el mismo entorno de la gente fallecida. Posteriormente, se terminó el lugar con eso en calle Sauce de la Colonia Las Abejas, como ustedes pueden ver. Regresete a las armas, por favor. Donde se localizó un vehículo tipo Celan, color dorado, marca Munich Century, donde a simple vista se aprecian dos armas armas largas en la parte posterior del vehículo, cubiertos con bolsa plástica color negro. Así mismo, se aprecia un teléfono celular color negro en el vehículo y el arma de fuego tipo fusil color negro con empuñadura de madera color café, abastecida y con suspición organizada en la recama del cargador y el arma de fuego tipo fusil color negro que ustedes tienen a la vista. Continuando con todas estas evidencias, con trabajo de inteligencia de las tres instituciones que nos encontramos presentes el día de hoy, se les terminó que a días de la ejecución se llevó a cabo por este grupo criminal una vigilancia previa a los modos operandi, a las actividades de la propia gente, la manera de movilizarse, horarios, vehículos, rutas, por este grupo criminal que se estuvo hospedando en este hotel, para efecto de establecer debidamente todas esas líneas que nos llevaron a sorprender a la gente como se advirtió del video que estuvo circulando. Posteriormente, se llevaron a cabo diversas órdenes de cateo siguiendo la investigación de manera puntual y se llevó a cabo la localización de esta camioneta, la Q155, que fue utilizada como vigilancia. Estas se advierten en diferentes puntos cercanos al domicilio, cercanos al hotel, para efectos de establecer la vigilancia, el movimiento, el seguimiento, las actividades de la gente, de cómo están, aquí se advierte en una de las imágenes, es uno de los puntos donde se estuvo observando, así como muchos más, para advertir las actividades de la hora de fallecida. De igual manera, aquí, después de establecer esa vigilancia, se da aviso a los hicales que se encontraban en este vehículo, vi un centro y color dorado, para efectos de que en ese momento, este, llevaban a cabo la ejecución, puesto que advertían que se encontraba un estado vulnerable, la jefe, llevando, desempeñando actividades como madre de familia, madre de familia con su pequeña hija que llevaba a la escuela, como también advierten ustedes, del video que se encontraba circulando. Estos vehículos se aseguraron, de igual manera, se logró asegurar este taxi, que posteriormente fue utilizado como medio de transporte de los autores materiales. Después, posteriormente a esta investigación, una serie de actividades que se llevaron a cabo, muchas que son parte de la carpeta de investigación que en este momento, por la Secretaría de Investigación Judicializada, por guardar el debido proceso, no podemos en este momento compartir, pero sí que se llevó todo el aseguramiento de estas personas, Riferife N, alias El Moral, los cuales inclusive cuentan con antecedentes penales, como autor materiales, él fue el que accionó el gatillo, el que disparó, José Ramón, de 49 años, por formación de arma de fuego, autor intelectual. En este caso, cabe mencionar que no únicamente fueron detenidos autores materiales, sino también intelectuales, y se estableció, estableció, se desmembró toda una estructura criminal de alto perfil. Luis Miguel, esta persona apoyó como taxista, que también cuenta con antecedentes. Luis Miguel, esta persona apoyó como taxista, que también participó más activamente en la vigilancia, y que no obstante, que advirtió que la gente femenina iba en compañía de su hija, no tuvo ninguna consideración de exponer también a la pequeña, dando aviso para que en ese momento se llevara a la ejecución. Y pues este es el aviso, que creo que es un ejemplo de la forma de coordinarnos estas tres áreas de seguridad, y también pues dar el mensaje que en Baja California, en estos crímenes, el que la hace, la paga. Gracias.